Bueno chicos y chicas, hoy un domingo familiar Samantha, miren que linda camisa se puso Eso... ¿Estás lista, chispita? ¿Qué fue? El negro que siempre te presto Porque hay que sacar en cara las cosas que uno presta ¿Papá, querés que te venden un pozo? ¿Qué? Mirá Un morado ¿Y dónde te salió eso? ¡Antonela y Juliet, muévanla! ¿Cuánto le falta? ¡Mira, lo que me dio! ¡Eso! Miren todo el tiempo que se van a tardar ¿Le viene antes? No sé si dejarán esta chaqueta hoy con esa chaqueta No, con esa chaqueta estás pero triunfando Es que es muy gorda ¿Muy gorda la chaqueta? Sí, como así Ah bueno, pero meterla en dieta Bueno, aquí otra vez esperando Ya han pasado como 10 minutos desde que salí Y no sale nadie aún Y esa era la primera que sale ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que va a ser Juliet, yo sabía Pero va a venir Antonella y Samantha ¡Miren, Juliet! Ahí viene Antonella, ¿sabés? Yo sabía Muy bien, Andy Y Samantha Oh, y Samantha estaba ya lista a tirar en el mueble ¿Por qué se tardó? No sé ¿Por qué te tardaste, Lulu? ¿Qué te hiciste? ¿Un cafecito? Mentira, que tú te estés llevando eso sí ¿Cómo? ¿Qué se llevó? A ver Una taza con... Ay, mira qué taza tan bonita del día el padre Tío, no se podía llevar un tarrito Llora Esa es que a mí me le va a caer eso a mí Eso Samantha sabe organizar sus cositas, ¿verdad? Samantha es una niña organizadita Pero tú no se organiza su vida, vas a ver cómo organiza un bote Claro que lo sabe hacer Claro que lo sabe hacer Es una niña organizada, falta el respeto Claro, claro... Tiene una niña que tiene Antonella Esa es la verdad de tu vida No, sí O cualquiera cae Tenemos a la maestra y mena en la casa No, pero si te cuida mucho Ay, ella sí cuida montuamente Yo sí, sobre todo Yo siempre le tengo que andar tapando sus cosas Sí Tiene las pepas, ¿por qué? Vamos para el flamingo, chiquita Porque Santa es la que me vende Ah, sí, Samantha Bien feo si tú vienes a tu hermana ¿Qué es esto? Antonella, grito O sea, ni siquiera es que da un tiempo para que mi amor termine de... Antonella A ver, con... Eso Oye, ¿me puedes respetar mientras me como mi campurcito? Vinimos a Flamingo Garden Estamos llegando Flamingo Garden Sensen... Sensen... Gardín Sensen Sensation ¿Por qué vendríamos a un lugar con animales? Arturo no vendría para ti No, quédate tranquilo No pasa nada Wow Súper bonito que está Muy bonito que está No te pongas bravo Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Hola No se quiere tomar Pero bueno, yo te lo tomo ¿Quién lo puede? Bueno Bueno, llegamos tarde La última entrada es a las 4 Un amigo se consiguió un gato persa Igualito vamos a preguntar ¿Quién? Sí, un amigo se consiguió un gato persa Y lo adoptó Muy bien Estaba cerrado el parque ya Yo quiero una pente Yo quiero una pente Yo quiero una pente Yo quiero una pente Mamita, ¿por qué no me compraste? Una espeja A mí esto no me gusta que tengan los loritos ahí Ey, podemos comprar una de estos Sí Hay guacamayas Pero las guacamayas no son para estar encerradas Limita, no te puedes antojar de todo Ahí, pero te queda bien Parece como la vaquerita de Toy Story Bueno, llegamos aquí en este paseíto Una chocita En el medio del jardín Y esta Samantha En su medio del jardín Y esta gente Bueno, mientras yo le voy dando Ellos se quedan ahí tomándose fotos En esa chocita Bueno, como pedí el favor de entrar Para ir al baño Me dejaron entrar A el parque De Flamingo Vamos a ver cómo llegó Bueno, yo llegué ya a mi carro Las estoy buscando Ellos supuestamente me iban a escolar aquí Y ahora es que se van a empezar a montar Y preguntar qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? No sé, me ven ¿Qué quieren hacer las niñas? Comer Bueno, llegamos niñas Llegamos ¿Se pueden bajar? Ellos no saben que vinimos a los go-karts Lo que me hice fue el animalero Y me estrellé contra los go-karts ¿Te acuerdas? Hay reportes de eso Yo no, pero siempre me tenía que sacar Porque no sabíamos de nada No, no, no ¿Por qué? No, es la mañana Y salen de los más bonitos ¡Eso! ¡Ey! ¡Woo! Venga, niños No, 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 no ¡Adiós! ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¡Qué dicho, nena! ¡Ajá! Ahí está ¡No se veeeeen! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Arte! 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 ¡Listo! Aquí empezó la ruptura, ya pasó la tortilla, ya pasó la patata, ya le empezó la competencia. ¡Vamos a llegar también! ¡Vamos a llegar a la película! ¡Vamos a ver! ¡Y yo espero y grabo! ¡Senta de acá! Voy a buscar la pantalla porque aquí no va a estar en la pantalla. Pero, como veo, él ganó así que va a estar muy feliz. ¿Qué tal? ¡Divertido! ¿Le gustó? ¡Divertido! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque en cualquier momento lo llevamos! Bueno, después de pasear allá, llegamos a comer burritos. ¿Te vas a pedir burritos? ¿Te vas a pedir? ¡Un bol! ¡Samanta! ¡Antonelita! ¡Nada! No le gustan ni los burritos ni el taco. ¡No! 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 ¡No suigua en tu Betpath! ¡No! ¡No! ¡No!